El año pasado el Gobierno Nacional puso a la venta por sistema de remate un grupo de edificios públicos entre los que se encuentra la sede histórica del Instituto Antártico Argentino. Los trabajadores de ese momento están impulsando una campaña de difusión, además de una batería de medidas para lograr su preservación. Entre ellas están reclamando que se declare Museo Histórico Nacional a la sede del edificio de Cerrito 1248. Para hablar de esto estamos con Héctor Ochoa del Laboratorio Electrónico y con Jorge Palacios, sociólogo, ambos trabajadores del Instituto Antártico Argentino. Bienvenidos. Gracias. Bueno, lo primero que tenemos que preguntar es en qué se basa este reclamo que están haciendo, por qué ustedes entienden que es necesaria la preservación de este edificio. Argentina, desde hace 104 años, que viene haciendo, desde 1904, que viene haciendo actividad en Antártida. Y mucha de la actividad, y sobre todo la científica, pasó por Cerrito en 1248. Desde 1956, después de que se creara el Instituto Antártico Argentino, que fue el primer instituto antártico del mundo, empezamos a trabajar en Cerrito en 1248. Al Antártico lo funda, en ese entonces, Coronel Pujato, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón. Y toda la actividad que se realizaba en Antártico, toda la actividad científica, pasaba por ahí. A raíz de eso es que nosotros consideramos que debe ser declarado un monumento histórico nacional y no ser puesto a la venta. ¿Por qué? Porque para nosotros, ese edificio, por más que sea identificado como lo han catalogado algunos funcionarios, la tapera o lo han declarado como peligro de derrumbe o cosas por el estilo, representa la actividad antártica nacional. Por eso queremos preservarlo. Porque sería, el edificio representa el valor tangible de la historia nuestra. Si nosotros hacemos desaparecer ese edificio, nos quedamos sin historia. Entonces, por eso queremos preservarlo, por eso estamos en esta lucha y todavía no hemos sido escuchados por las autoridades. Fuimos a todos los niveles, a todos les hemos entregado la galletilla como se la hemos entregado a ustedes. y no fuimos escuchados hasta ahora. Me parece inaudito que los trabajadores del Instituto Antártico tendríamos que poner dinero en nuestro bolsillo para defender lo que serían los bienes del Estado, del propio Estado. Nosotros pensamos que hay un error en cuanto a la información que se hizo circular y por esa razón ingresó Cerrito 1248 al decreto 952. Lo que estamos buscando es que haya un razonamiento por parte del Ejecutivo para poder sacar al edificio de la venta y focalizar la atención en lo que sería el Instituto Antártico. Que hoy, como estamos, parecería que estamos a la buena de Dios y nos sentimos realmente desamparados. Mirá, yo creo que preservar el patrimonio histórico de nuestro país es muy importante más allá de los reclamos que nosotros tenemos sobre esa porción del territorio antártico. Por supuesto, nosotros creemos que más allá de esto hay intereses en que está involucrado el tema de Malvinas, hay una cantidad de cosas que me parece o nos parece a nosotros que algo tiene que ver en todo esto. No sabemos qué, pero hay intereses en desaparecer la historia real del Antártico. Muchos compañeros han dejado la vida ahí en la Antártica. Y este edificio, en definitiva, representa materialmente toda nuestra historia. Y en relación a esto, te pregunto entonces, ¿cuál es la situación general del Instituto, más allá del conflicto por el edificio, que entiendo es un síntoma o es representativo de un deterioro o de dificultades también operativas, presupuestarias que tiene el Instituto? Mirá, el Instituto Antártico, porque te explico, está dividido en dirección nacional el Instituto Antártico. El Instituto Antártico ahora está en San Martín, en la Universidad de San Martín. Ahí nosotros tenemos dos pisos donde está la parte de laboratorios y la parte, digamos, donde se trabajan las computadoras y todo eso. ¿Allí funcionan desde que los trasladaron para iniciar las obras en el edificio de Cerrito? No. Nosotros en principio estábamos, los dos, tanto la Dirección Nacional como el Instituto Antártico, estábamos en Balcarce y Moreno donde había dos pisos. Uno era para la Dirección y otro para el Instituto. De golpe y porrazo, en dos días hubo que hacer una mudanza del Instituto Antártico, donde nos dijeron que en un mes más o menos íbamos a estar en San Martín. Bueno, la cosa es que tuvimos más de ocho meses en nuestra casa porque no estaba terminado todavía el edificio de San Martín. Es más, todavía no están terminados los laboratorios. Y en base a estas necesidades o estos reclamos que tienen que ver con el funcionamiento, ¿dónde es que ustedes hacen eje? ¿En cuanto a los laboratorios que no están disponibles por no tener este edificio, la biblioteca o el acceso, vos decías, al laboratorio del que sos encargado, tenés que pedir una autorización para ingresar? ¿Dónde es que radica el nudo del problema al no tener este edificio para funcionar? Nosotros, en principio, con respecto a lo que sería el edificio, hacemos hincapié en lo que mencionamos ambos sobre lo que representa. Luego, operativamente, tenemos una biblioteca que tiene alrededor de 10.000 volúmenes que está inactiva desde hace más de un año. Tenemos un museo que jamás pudo funcionar como un museo y está lleno de piezas históricas que están a la buena de Dios hoy. El laboratorio electrónico al cual pertenezco nunca estuvo en duda, digamos, la mudanza del laboratorio, ni cuando fuimos a Balcarce, ni cuando fuimos a San Martín. Siempre me dijeron, Héctor, el laboratorio se muda, vos te quedás acá. Yo estuve trabajando hasta el año pasado, hasta que declararon el remate del edificio. Hoy, para poder trabajar, tengo un escritorio en San Martín, todo el laboratorio se encuentra en Cerrito 1248, y cada vez que tengo que hacer algún trabajo técnico, tengo que pedir autorización para el ingreso. Ya sé para reparar algún espectrofotómetro o para desarrollar alguna de las cosas de la cual se nutre el Antártico. Los demás laboratorios están distribuidos en distintas facultades, farmacia y bioquímica, en La Plata, en qué sé yo. Funcionamos así. Realmente estamos totalmente dispersos. ¿Cuál es la relación con las autoridades? Entiendo que habrán tenido otras instancias, algún intento de acercamiento, qué respuesta le dan, si es que tuvieron alguna. Mira, las autoridades, al igual que la mayoría de los funcionarios a los cuales les hemos alcanzado alguna casetilla explicando por qué estamos peleando por el edificio, nos dicen que hay una decisión tomada. Y al haber decisión tomada, ellos no se involucran, creen que eso no se puede cambiar. Y bueno, disentimos y hoy nosotros no contamos con el apoyo de nuestros directores para esto. Ellos aspiran a que de la venta saldrá un dinero a través del cual van a poder edificar otro edificio. Es una cosa que realmente es medio irracional. Porque si tenemos un espacio, tenemos un edificio que estaba siendo reparado hasta el año pasado por Dejiza, que es la dirección de mantenimiento de Cancillería, iban a mudar a la gente de Cascos Blancos, porque si ustedes se pudieran ingresar al edificio van a ver que todavía están los muebles que se compraron para tal fin. ¿Por qué nos tenemos que mudar? ¿Por qué lo rematan? ¿Por qué tenemos que rematarlo para edificar otro edificio? No tiene sentido. No tiene sentido tampoco que nos digan que la AVE saque en solicitación que el edificio está hace cinco años abandonado o que es un terreno baldío, que está ocioso, porque nosotros tenemos toda la documentación que avala en que nosotros estuvimos activos. De hecho, si vamos al edificio, está el laboratorio completo, geofísica completa. Las cosas que tenemos que mudar se encuentran en cada oficina. Porque en la imprenta, tenemos una imprenta que sale mucho dinero la imprenta y generó mucha producción durante nuestros años de vida. Ahora, ¿por qué tenemos que dejársela para el que compre? Si no tenemos 70 mil pesos para poder pagar la mudanza de la imprenta, ¿por qué rematamos eso? No me entre en la cabeza, tiene que haber un acto racional. El tema de los libros, hay libros que no se van a recuperar más porque la humedad, no se hace ningún mantenimiento de la biblioteca, que es muy importante. Se iba a trasladar a un lugar donde después se dijo que no, que había más humedad, pero resulta que no se está abriendo la biblioteca, los libros se están pudriendo, porque realmente es así, y se está perdiendo un capital impresionante. O sea que más allá del valor simbólico, histórico que tiene el propio edificio, hay un deterioro concreto que se le está haciendo al funcionamiento del instituto. Exactamente. Eso no hay duda. ¿Cuáles son las tareas que realiza el instituto o que debería realizar el instituto? El instituto es el encargado de coordinar toda la actividad científica en Antártida. Tiene un staff de investigadores que se encarga de la producción propia del instituto Antártico y a su vez convergen todas las instituciones nacionales y extranjeras a través de convenios para realizar trabajos de investigación en Antártida. parte de esos trabajos se hacen la mayoría en base a convenios, porque no tenemos una inversión hacia nuestra actividad. Argentina invierte muchísimo en lo que es la logística antártica. Hacer ciencia en Antártida es muy caro. Mantener una base sale fortuna. Nosotros hemos pagado millones de dólares todos los años alquilando buques, incluso aunque esté el IRISA en el servicio, todo eso al Estado le cuesta muchísimo. Ahora, no hay una relación entre lo que es la inversión en logística con la inversión en la actividad científica. Eso sí nos piden producción. A esos investigadores se les pide producción, pero no tienen los insumos básicos para poder hacerla. Para un comentario, por ejemplo, si yo no llevo mi máquina, mi notebook, para trabajar en el escritorio que me asignaron a usar, no trabajo. Si no llevo todas las cosas que necesite para poder trabajar o desarrollar, tampoco trabajo porque no me compran los insumos. Entonces, con ese Estado nosotros no podemos crecer en nuestro métier. Si a eso le agregamos que nos sacan la pieza fundamental de nuestra actividad, que sería el lugar de pertenencia, uno dice, ¿qué hacemos? Nos están diciendo que nos vayamos a casa. Ahora, Antártida viene de una política nacional de años. Estamos hablando que de 1904 la Argentina tomó posición de base de Orcadas. Entonces, deberíamos ser topo hoy en el terreno y estamos empezando a dejar de serlo a raíz de todas estas tomas de decisiones. La desinversión es muy grande. Y mirá, yo te digo una cosa y esto te lo digo, digamos, como sociólogo. Si vos no creas un sentido de pertenencia a algo que es tan querido, por lo menos para nosotros, que tenemos muchas campañas antárticas, y vos le destruís, digamos, la piedra fundamental que ha sido nuestro edificio, donde realmente ahí nacimos, donde muchos de nosotros, yo tengo más de 30 años en ese edificio, realmente vos te das cuenta que se va degradando toda esta cosa del quehacer antártico. Vos decís, ah, pucha, nos dejan sin nada. Y hay mucha gente que ha dejado hasta la vida en la Antártida, muchos compañeros que han fallecido haciendo su trabajo en la Antártida. Pero esto no sale de ningún lado, no tiene prensa, y vemos nosotros que si nos sacan, digamos, lo que fue nuestro fundamento, nuestro edificio, donde ahí nacimos, y realmente nos sentimos muy mal, muy desamparados. ¿Cuál es la situación judicial del reclamo? ¿Y cuáles son las otras iniciativas que están impulsando, tanto en la legislatura, en el Congreso, para lograr la preservación del edificio de Cerrito 1248? Nosotros a partir de agosto del año pasado empezamos a movilizarnos, hicimos lo que llamamos un abrazo, banderazo, para poder ser visibles ante la sociedad. Muy pocos medios nos acompañaron. Y todos desde que arrancamos lo daban como que era una decisión tomada y nos quedó otra que presentar un pedido de amparo. Bueno, juntamos dinero entre los que podíamos, contratamos servicios de abogados y presentamos un pedido de amparo en Ciudad. Nos salió el pedido de amparo cuando el mismo día en que se producía el remate en diciembre, porque ya vinieron dos instancias de remate, una en septiembre del año pasado, en donde se declara desierta y en donde concurrimos con nuestros compañeros a panfletear a Banco Ciudad. A raíz de eso se decide que el próximo remate se iba a hacer dentro de las instalaciones de la AVE, no íbamos a poder ingresar. Y nosotros tuvimos, después de investigar mucho y de hacer muchas consultas a abogados y gente de la política, pedimos un amparo. Nos sale la cautelar, no se remata el edificio y se mantuvo así hasta que pasó al fuero federal y ahí en dos instancias hemos perdido. El juez declaró la ilegitimidad del firmante y cuando apelamos no nos acepta la apelación por extemporal, por fuera de tiempo. Y en estos momentos, ahí es cuando saca la AVE y lo vuelve a sacar a remate. El 21 de septiembre de este año va a ser puesto a remate. No sabemos si vamos a presentar otro pedido de amparo o cómo van a seguir. Todas las costas de juicio las estamos pagando nosotros. El juicio que perdimos en estos momentos estamos haciendo lo que sería comúnmente una vaquita, donde todos ponemos y estamos esperando a que salga el dictamen por la apelación de los abogados de la AVE que han apelado por que para ellos la cifra que fijó el juez es muy baja, así que esperan recibir más. Que se den cuenta que los que estamos poniendo el dinero somos trabajadores del Estado. Que el juez y las autoridades se den cuenta que somos trabajadores del Estado, que estamos litigando para poder preservar los bienes del Estado. A su vez, dentro de lo que sería el Congreso, que por suerte ahí sí fuimos acompañados, pero los tiempos del Congreso son muy distintos a los tiempos que maneja el Común. El año pasado le escribimos a todos, los diputados y a todos los senadores. Y a la gente del gobierno, a más de uno le hemos alcanzado la gacetilla para que nos acompañaran, desde el jefe de gabinete, la vicepresidente, el jefe de... bueno, el senador Pinedo. Con algunos hemos tenido contacto con sus asesores, pero no más que eso, recibirnos o decirnos, lo vamos a estudiar y murió ahí, no hemos vuelto a tener contacto. Sí, hemos tenido una buena recepción con la gente de PJ San Luis, a través de la senadora Negrede Alonso, se elaboró un proyecto para declararlo Monumento Histórico Nacional, ya pasó por dos reuniones de comisión, hoy me comunicaron que posiblemente ya haya pasado a diputados, y la idea sería declararlo Monumento Histórico Nacional a través de ese proyecto. Esa sería una solución. Hay otros proyectos que están pendientes, algunos para pedir solicitud de la quita del edificio del decreto 952, otro que presentó Pino Solana para declarar inconstitucional el decreto 952, y el proyecto de la legislatura que es hacer el cambio de carátula, tiene una carátula denominada cautelar en ciudad que protege la fachada del edificio, y la idea del proyecto presentado por el diputado Andrade es de cambiarlo a estructural. En ese caso, protege todo el edificio y los bienes del edificio. Así que esos son los avances que hemos tenido, que para mi gusto son pocos, nos gustaría que haya algo claro, estamos apelando a la razonabilidad del señor Presidente para que lo saque del decreto 952. Tienen que tener en cuenta que somos trabajadores del Estado los que estamos peleando por defender algo que pertenece al Estado. Estamos tratando de mostrar que hubo un error en cuanto al asesoramiento que le hicieron al señor Presidente, le presentaron un proyecto de decreto que fue el 952, sin tener en cuenta qué significaba Cerrito 1248. ¿Cómo continúa la lucha y cuáles son las perspectivas que tienen? Decía que los tiempos son cortos para el reclamo, para la urgencia del reclamo, pero ¿cuáles son las perspectivas? Y ahora el día 5, ¿no? El día 5 vamos a hacer una movilización a Cerrito 1248, de 11 a 15 horas, en donde pretendemos hacer un banderazo con todos los compañeros y la gente que nos acompaña. Muchas gracias por venir a Canal Abierto y mucha suerte en el reclamo por el edificio. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, la verdad, para darnos un poquito de fuerza. La posibilidad de poder difundir lo que estamos haciendo. Gracias a ustedes, la verdad, para darnos un poquito de fuerza.